¡Dale, paisa! ¡Atención! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Pues era de malo, de maldito que tiene! ¡Sí! Pero bueno, como que fuera de la gruta, siempre. ¡Atención! 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 ¡Aten ¡Vamos de guerra! ¡Ajuales de Tijuana! ¡Van a California! ¡Vamos de guerra! ¡Ajuales de Tijuana! ¡Van a California! ¡Van a California! ¡Van a California! ¡Van a California! Están calificando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!